Hola chicos son ustedes Muy bienvenidos Que le paso a mi voz a este nuevo video Que bonito estar por aqui Nuevamente en el canal Interfilis Plus Bueno si me ven con un poquito de vergüenza es porque estamos aqui En Twitch y me estan viendo hacer toda esta mierda De un aplauso en vivo Que se ve muy raro cuando no esta editado Pero bueno ahi esta la gente del chat Como siempre estan guapos Y bueno alguien del chat me hizo recordar Que no he visto el video del Misa Asi que aqui estamos para verlo y reaccionar Junto a ustedes y tambien grabarlo para este canal Tan bonito asi que nada Le voy a dejar el link del video en la descripcion Para que vayan a verlo y dejanle su like Y tambien si quieren le dejan el like a esta reaccion si es que les gusta Vamos a ver el video del Misa entonces Misa Sinfonia Olvidé que habia comprado estas cosas Parte 6 Me mostro un poquito del proyecto En algun momento me mostro como algunas cositas Que habia comprado pero quiero verlo Quiero verlo aqui editado Quiero ver que adentro le hizo y como va a aparecer Eso siempre me impresiona Asi que vamos a darle play Vamos a disfrutarlo por favor Traiganse algo para comer Y disfruten de este video de Misa junto a mi Actualizando Ok Este juego si que es dificil Jajajajaja Muy bien Que onda Misa? Que onda? Que? Ya � Jesus Que estoy intentando vencer este video juego pero es imposible Oh Oh ok ok Hey wo royal tenemos la Red Gigante Es que creo que se metio un mapache No por dios otro mapache Ya van 3 en esta semana Si? Y este is raro como raro Como siempre huele como a limón pero que no tú eras alérgico a los limones si mucho no puedo parar por eso tengo que deshacerme de él está bien toma ese creo que es su año sí sí este es su año aquí aquí yo mojaba mi culito lo remojaba y me lo limpiaba y me lavaba y bueno todas esas cositas que se hacen en el baño no ayudarme no güey captúralo tú no 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 puedo porque me da miedo porque estoy harto de que se roben mis uvas es una jirafa inflable bueno muy grande bueno ahora está abajo ahora está en el piso de abajo en la casa bien solo hago memoria y bien la compré por accidente compré la jirafa por accidente vin dice mi ojo hermano que es muy random todo no te dije jajaja pero que y cuéntame que son cosas que están en la entrada también por un accidente todas fueron accidentes misa dame tu celular espera espera tengo que comprar suele pasar listo qué diablos pediste comida para la jirafa es un inflable ella está en crecimiento y necesita alimentarse bien ok cabrón es una jirafa inflable a dónde fue perfecto güey la espantaste no sé cómo desapareció compraré otra no jajajaja no y el corte perfecto muy bien chicos me acabo de dar cuenta que tengo un pequeño problema verán es que últimamente he comprado cosas por accidente me gusta me gusta como aparece siempre de forma distintas sino que simplemente pasa sin que me de cuenta y es un problema de verdad chicos he querido ahorrar para pagar la universidad y empezar mi carrera como biólogo marino quiero especializarme en saber qué piensan los delfines estoy seguro que algo ocultan esos putos pero como les digo nunca puedo ahorrar porque siempre compro cosas por accidente cada cierto tiempo llego a mi casa y me recibo una montaña de cosas que no sé qué son ¿sabes lo horrible que es agarrar tu celular despreocupadamente y querer hablar con alguien y por accidente comprar algo por internet? jajaja ¿ves a lo que me refiero? que decía, que decía, que decía que decía compra 3 kilos de comida para gato ¿ves a lo que me refiero? si, son cosas que le pasan a todo mundo pero bueno lo he visto, no he vivido ahí con él como compra cosas es un unboxing de cosas que olvide que compre por internet como enfermo como enfermo espero estén listos para una de las secciones favoritas del canal en donde abrimos productos que compre alguna vez y luego me arrepiento sean bienvenidos a la parte 6 de olvide que compre estas cosas por internet parte 6, we jajaja, que cool oh, eso lo vi lo vi, pero esta música es nueva es nueva oh, que cool esto lo vi esto lo vi cuando estaba editándolo un, dos, tres, cuatro que cool hola buenas tardes vamos a ver que tal nos va con la primera caja chicos wey yo le pasé esa explosión el sonidito yo se lo pasé que bonito ese sonido es de Bombay Squad es de Bombay Squad hay Dataso que nadie me pidió pero es un juego que he jugado yo antes vamos a ver que tal nos va con la primera caja chicos Oh yeah Uh, ah Ok Ese sin duda es un inicio extraño Chicos, tenemos... A ver GOOOOOOL Sí, sí ¿Qué es eso? Son las cosas en este mundo que yo amo, compañero ¿Pero qué tiene ahí? El fútbol y a tu madre No, no sé, mi pasión es representada en esta taza Mi droga, el fútbol sin duda ¿Pero qué tiene ahí? ¿Qué es eso? Y el pito, claro que sí Ronaldinho Socks La toma de mierda ¿Qué? ¿Era es sólo una taza? Este mamá va a llenar su casa de esqueleto ¿De dónde salió eso? Vamos a ver que tal Ok, ok Debo dar una explicación para esto Recuerden el show de Misa y la ardilla No hemos podido continuar con la serie porque La ardilla se robó una televisión del estudio Y escapó y tuvimos que detener la producción Temporalmente de la serie Además hay mucha gente que quiere otro episodio de este show Y el parecer es el programa infantil más visto según esta gráfica Y el parecer es el programa infantil Más visto según esta gráfica ¡Qué tontero, weón! ¡Qué tontero, weón! Quisimos buscar otra ardilla para sustituirla Así que espero que esto sea suficiente ¡Bienvenidos en el show de Misa y la ardilla, episodio 2! ¿Qué tal, chicos? ¡Weón! La edición me encanta ¿Cómo saltó eso, weón? ¡Como sin ganas! ¡Mira cómo salta esta mierda! ¡Qué tontero, weón! ¡Episodio 2! ¡Episodio 2! ¡Sin ganas! ¡Sin ganas, weón! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean al show de Misa y la ardilla Yo soy su presentador Misa Y quiero que presentemos con un aplauso A nuestro otro presentador ¡Hola, Misa! La ardilla ¡Oh, no! ¿Qué le pasa? Yo soy una ardilla, jajaja Cuéntanos, amiga ardilla ¿Cómo te sientes? Odio cada segundo de mi existencia Y no puedo esperar a que duermas Para adecuarte con estas poderosas ¡Oh, no! ¡Ay, cabrón! Se me cayó un brazo ¡Ok, chicos! Vamos a nuestra sección favorita Aprendamos los colores ¡Ese color es azul! ¡Ese color es verde! ¡Ese color es rojo como la sangre que derramarás! ¿Por qué no dejaré que te... ¿Cómo haces, güey, güey, güey? ¡Puta madre! ¿Por qué me han ido a este? ¡Ese color es rojo como la sangre que derramarás! ¿Por qué no dejaré que te entrometas en mi plan de destruir el mundo? ¡Pinche greñas! ¡Jujir, jujir, 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 papi, papi, papi Todos arrodillense ante su nuevo dios ardilla ¡Dominaré todo el mundo para destruirlo! Pareciera la escena de un crimen ¡No! ¡No! Y así de fácil tienes tu propia ardilla ¡Oh! ¡Oh! ¡Allá va! Mira nada más Está listo para agarrarte las meses Caja dentro de ese video ¿Qué onda, chicos? Bueno, ¿quién cerró esta caja? ¡Vamos al ley! ¿Qué es esto? ¿Es un rompecabezas de gatitos? No sé, es lo que Quizás no sirva para relajarnos y desestresarnos un poco Así que veamos en cuánto tiempo puedo armar esta cosa, ¿eh? Bueno, hora de empezar este bello rompecabezas de gatitos ¡Ay, no! ¿De verdad se grabó armándolo? Ay, Dios, tengo una hora haciendo esto Pueden ver, ya tengo una esquina Pero aún no veo ningún lindo gatito aquí ¿Qué va a haber ahí, güey? ¡Oh, chicos! ¡Ya puedo ver un gatito! Solo que no lo reconozco de la portada Probablemente me dieron otro gato ¡Es un gato cagando! ¡Es un gato cagando! ¡Estoy segurísimo! ¡El berrito! ¡Bellito! Creo que estoy empezando a entender la imagen Por cinco horas sin parar La imagen de un gato cagando Definitivamente no es como esperaba pasar mi fin de semana ¡Todo esto para ser un gato cagando! ¿Dónde están mis gatitos? Pero bueno, al menos me quedó chido Mira ¡No! ¿Qué hay aquí? ¡Oh, Dios, chicos! Yo quería que lo marcara y lo pusiera atrás ¿Cómo saben? Yo soy muy fan de los instrumentos musicales extraños Y estoy empezando una colección de instrumentos musicales bizarros Y este sin dudas va en la lista Chicos, este es un estilo ¡Es un intro! Probablemente ya habrás visto alguno de estos en internet Y yo siempre quise uno de estos ¡Güey, suena muy bien! ¿Pero cómo funciona? Te preguntarás Simplemente enciendes Sacas esta plumita Y a tocar ¡Let's go! ¡Oh, Dios, me encanta! ¡Yes! ¿Y puedo hacer música real con él? ¡Oh, es genial! Creo que este ahora es mi instrumento favorito ¡Es un tomatón! ¡No! ¡Qué no he enojado! ¡Wow! ¡Bueno, hora de comer! Yo he tenido un instrumento favorito, ¿entendiste? Y dijo que soy yo ¡Oh, no! Soy yo ese instrumento favorito ¡Pues parece que te reemplazó! ¡Puto! ¡Ya veremos, inútil! ¡Hala, hala, hala! ¡Súper animeto! ¡La música está hecha con eso! ¡No! 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 ¡Qué cool! ¡Le puso ojitos! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué pasó! ¡Qué harmonía tan bonita! ¡Ey, déjenme dormir! ¡No! ¡Sigamos con el unboxing! ¡Ay, qué cool! En esta caja Tengo muchas usas de esta caja porque es plana Y tiene una etiqueta aquí que dice Manejalo con cuidado Te estamos observando ¡Qué chingados hablan! Y volvamos a verlo ¡Qué pasó! Vamos a ver qué hay aquí ¡Oh, chicos! ¡Es mi invitado estelar! Como verán, yo siempre quise un programa de entrevistas Pero ninguna de las personas invitadas aceptaba estar en el programa Entonces nunca podía empezar el programa porque no tenía invitado Pero parece que esto lo soluciona ¡Al fin podré tener mi propio programa de entrevistas! A ver... ¡Oh, el traje! ¿Qué onda? ¡Bienvenidos! Sean todos bienvenidos a su programa de entrevistas con Misa Yo soy Misa Y hago entrevistas Ha sido muy difícil hacer este show porque ninguna persona se ha dejado de entrevistar Pero después de seis meses y dos órdenes de restricciones Hemos conseguido a quién entrevistar Quiero que le den un fuerte aplauso a nuestro invitado actor, cantante y probablemente boxeador ¡Wil Smith, chicos! ¡Claro que sí! ¡Al fin se dignó a venir! Coméntame, Will Smith, ¿cómo estás? Vení, dímelo a la cara Cuéntame, Will Smith, ¿puedo llamarte Willy? ¡Oh, no está! ¡No está! Quiero que le den un fuerte aplauso a nuestro invitado actor, cantante y probablemente boxeador ¡Wil Smith, chicos! ¡Claro que sí! ¡Al fin se dignó a venir el puto! Cuéntame, Will Smith, ¿cómo estás? Vení, dímelo a la cara Cuéntame, Will Smith, ¿puedo llamarte Willy? ¿Qué se siente estar hecho de cartón, eh? ¡Oh, that's Fortnite! ¡Fortnite! ¡Oh, no! ¡Wil, no es que no le he interpretado adhesión, güey! ¡No le he interpretado adhesión, güey! ¡Fortnite! ¡Oh, that's... ¿Qué te parece si les cuentas un poco de tu vida privada, eh? ¡Oh, yes! ¡Oh, ya lo oyeron, chicos! ¡Wil Smith está embarazado! ¡¿Qué, qué?! ¡Oh, that's... ¡Oh, Will! ¡No puedo hacer eso! ¡Oh, por Dios, chicos! ¡Está entrando el labor! ¡Traigan toallas! ¡No, por Dios, por Dios, Will! ¡No hagas esto! ¡Oh, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Will, sabes que no hago esto desde hace 10 años, ¿verdad? Ok, Will, ¿estás preparado? ¡Ya! ¡Puede que esto duela un poco! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Vill, yo felicito por tener a una criatura tan maravill... ¡Ay, qué metero, Will! ¡Qué metero! ¡Qué se toma! ¡Oh, visa! ¡Visa! ¡Una eternidad más tarde! ¡Segundo día! ¡Taxadía! ¡Ay, estoy llorando! ¡Ven, debo felicitarte por tener a una criatura tan maravillosa! Yo sé que ese niño será feliz... ¡Nos vemos mañana cuando entreviste a una paloma! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡El sonido! ¡Despídate, güey! ¡Me duele, me duele! ¡Los cachetes! ¡El estómago! ¡La garganta! ¡Misa, misa! ¡Will Smith! ¡Cartón! ¡Bebé Will! ¡Cartón pequeño! ¡Puto! ¡El que lo lea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oy! ¡Oy, qué bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Míralo ahí! ¡Chale! Ya no existen de esas camisetas, chicos. En algún momento retomaremos ese proyecto. Y van a ser de mejor calidad. Y diseños más bonitos. Pero mira qué bonito. Misa fue el primero que me compró un diseño. Lo quiero mucho. ¡Oh, ok! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué risa! ¡Yo quiero ir a la playa! Pero quiero presumir un físico en forma. Digamos que estos últimos años he estado un poco inactivo físicamente. Estábamos encerrados. Nadie me iba a ver de todos modos. Pero ahora tengo la motivación perfecta. Ahora tengo una razón de hacer ejercicio y estar en forma. Y ahora veo diario una imagen que me inspira. Y que me motiva a cómo quiero estar físicamente. ¿Qué? ¿Qué es esa weá? ¿Qué pasa? Un día. Así que por eso decidí comprar la caminadora. ¡Ay, que se ve muy guapo! ¡El hijo de su puta! ¡Se ve muy guapo! Solo cuestión de tiempo de que me ponga bien puertote. Así que es hora de empezar mi entrenamiento y empezar a notar cambios. Bueno, empecemos. ¡Hala! Güey, qué creativo, man. Es que es tan simple, güey. Es una máscara al medio y listo. Pero es muy creativo. ¡Funcionó! Siguiente caja. ¿Veamos? Güey, qué bonito. Lo quiero mucho. ¡Oh, vaya! ¡Soy un pollito! Y ya, eso es todo. Es el chiste. Y estoy seguro que eso lo improvisó, güey. Estoy seguro que tiró la caja. No salió como quería. Dijo, voy a hacer como que se va al cielo. Y simplemente... Siguiente caja, chicos. Lo editó. Lo editó. Eso fue una improvisación y la edición. Muy, muy bueno. Güey, qué... ¡Oh, por Dios! Un poquito tarde. Chicos, ¿y si hace rato he querido hacer un video hablando exclusivamente de la muñeca Barbie? Hablar de sus mil profesiones y de las películas horribles que tiene. Sí, tú sabes, esas películas donde hay tortugas y elefantes con pestañas. Y entre esas ideas pensé en comprar los juguetes de Barbie más interesantes que hay en el mercado. Y me encontré con esto. Ay, mamá, yo... Mi hermano veía películas de Barbie antes. Yo quería ver otras cosas y mi hermano quería ver películas de Barbie, por eso me las vi todas. Mi hermano era, de verdad. Se lo juro. En esas ideas pensé en comprar los juguetes de Barbie más interesantes que hay en el mercado. Y me encontré con esto. Ay, mamá, yo siempre quise montar un dron. Barbie en una aventura espacial. Barbie, ¿qué chingados fumaste? ¿Por qué? No, ¿por qué? Solo... ¡Oh! Recuerdo, recuerdo con mi hijo. Bueno, Philip, te tengo que cortar, tengo que... ¿De verdad estamos hablando? Literal. Bueno, Philip, te tengo que cortar que tengo que grabar una escena volando un dron. Así, literal. Esto bajo techo. Ah, es un dron hecho para jugar dentro de casa, ¿eh? ¡Qué suerte que en mi casa no hayan cosas rompibles! ¡Hablamos de esta belleza! No he leído el instructivo ni nada, pero no quiero necesitarlo. Es solo un juguete para niños. Hora de emprender vuelo. ¡Oh, y es! ¿Se ve con estilo? ¡Mira, mira, mira! ¿Cuánto estilo hay? ¿Con la puse? Yo no estoy borracha, puedo manejar perfectamente. Hola, guapo. La ardillita. Yo no estoy... La ardillita aquí. Yo no estoy borracha, puedo manejar perfectamente. Hola, guapo. ¿Cómo estás? ¿Vienes seguido por aquí? Me gusta mucho esta planta. ¿Qué le pasa? ¿Por qué la caja dice que solo se puede jugar bajo techo? Quizás si jugamos afuera, podemos disfrutar de todo su potencial. Además, es mucho más riesgoso romper algo si jugamos dentro de casa que afuera. Y de hecho, me impresiona bastante que no se rompió absolutamente nada hoy. Quizás estamos de suerte. Bueno, la gente dice que no se puede jugar con Barbie fuera de la casa, pero yo creo que es una excusa nada más para no liberar el potencial completo de Barbie. Chicos, Barbie es un alma libre. Ella puede hacer lo que sea. Lo queremos mucho este hueón. Se lo puede mostrar. No molestes a la rata, Barbie. Vuela, Barbie. Vuela. No, allá va. Allá va. Se fue. ¿Senos? Fue. Oye, ¿se fue pero súper arriba? ¿Qué pasa? ¿Se fue? Quizás era demasiado libre y no lo sabíamos. Nos vemos. Va a quedar espacial. Miren, ese es un paquete que quería abrir desde hace rato. Murió. Porque es muy delgado y se siente como si no hubiera nada. Oh, sí, si hay algo. Vamos a averiguar qué es. ¿Y se fue? Sí, para siempre. ¿Una carta? Mantén la sorpresa. Oh, es un regalo. Ah, mi madre me mandó coñería. Wow, muchísimas gracias, mamá. Es una de esas pulseras de acero. Ve nomás, muchísimas gracias, mamá. Yo te amo. Puta, ¿qué? Mamá. Madre, ¿de dónde diablos sacaste una pulsera de acero inoxidable que diga puto el que lo lea? Mamá. Su mamá, su mamá es alguien que sí le daría algo así. Es muy buena onda su mamá. La quiero mucho. ¿Qué pasa? Tengo que hablar con mi mamá. Me trata, me trata como su hijo. Mamá, acabo de recibir la pulsera que me regalaste. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Ahora vamos a esperar a que conteste. Ah, ¿ya contestó? Me mandó un audio. Es muy cool. Su mamá es muy cool. La quiero mucho. Me saluda así. ¿Qué onda? Gracias, mamá. Te amo. ¿Abramos otra caja? Esta caja se ve interesante. Literal. Sí fue. ¿What? Suegrita. La suegrita. Bueno, chicos, tengo que contarles algo. Yo siempre quise vivir en una casa con jardín. Y todo con la finalidad de tener flamingos de plástico en mi patio. ¿Por qué? No sé, se ven chido. La casa en la que vivo actualmente hay jardín y tengo unos cuantos flamingos. Estoy muy orgulloso de ellos. Míralos nada más. Son hermosos. Llegaron cuando estábamos nosotros allá. Andrés, María y Carlos. Pero no son suficientes. Quiero más flamingos. Así que compré más flamingos para adornar mi jardín. Pero ahora que este ha llegado, estoy muy arrepentido. De que les explico. Sí, así es. Tus ojos no te dañan. Es un flamingo cagando. ¿Pero qué mierda? Alimentame y observa cómo muevo el cuello. Observa mi popó mágica. Qué chingada. ¿En serio le venden esta mierda a los niños? ¿Ahorita habló? No sé cómo hacer que hable. Estoy asustado. Y yo sé que probablemente quieras ver al flamingo cagando en... ¡Cállate! Pero creo que probaremos su funcionamiento en otro video. Ya que estoy empezando a trabajar en un video sobre juguetes no muy apropiados para niños. Y este flamingo cagón queda perfectamente en él. Espera en el video porque va a ser un... ¡Cállate! Espera en el video porque va a ser casi literalmente una mierda. ¿Qué pasa? Cierra la boca. No sé si hay suficientes cosas, pero creo que una más no nos hará venir. Veamos. Ay, Dios mío. Con un tenedor. Creo que no hubo una idea abrirlo con este tenedor. Veamos. Oh. ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? ¿Son gusanos de tela? Espera, ¿estos ya los tenía cuando fuimos para allá? No entiendo. Necesito más información. ¿Qué son estas cosas? Gusanos de tela. ¿Qué rayos? ¿Gusanos de tela están vivos? Simón. ¿Los están vivos? Oh, no. Oh, no. Ya no están. Guusanos. V Nestela. ¡Qué gente! ¡No! No! Debo correr. Volaré. Vale. ¡Qué tontera! ¡No! ¡Qué culo! ¡Me gusto cuando junta viajes y cosas que tienen que hacer con sus videos! ¿Qué onda? Bienvenidos a mi baño ¡Ay, qué lejos! Voy a grabar la despedida de este video Y tengo que tomar un vuelo en una hora Y poner esta escena en el video en la laptop Así que estoy grabando esto súper rápido Mira su disfraz ahí Bueno, nosotros estábamos en este baño, como les digo Aquí me bañaba yo y aquí estaba para cagar Aquí nada más estaba el baño para cagar Y aquí estaba lleno de puto disfraz Espero muchísimo, man Y están todos ahí tirados Ahí está el de Misa Langosta, al parecer Este video les ha hecho reír Les ha hecho pasar un buen rato Recuerden que pueden darle like al video si les gustó Y suscribirse para ver más videos así Y pues nomás, ¿verdad? Muchas gracias a todos Me gusta la de otro así también como improvisada Así como frente al espejo, así bonito Es como fuera de lo común Está chido A ver, a ver Imagínate una persona entrando a la casa de Misa Y no tiene ni puta idea de qué significa YouTube Y ve tanta mierda por todos lados, man Güey, qué bonito el video Estuvo muy cool Ah, estuvo muy bueno Me dio hasta que risa, hermano Estuvo muy, muy bueno Misa, felicidades, como siempre Nada que decir, man Muchísimas felicidades Muchísimo éxito Muy bonito el video, muy bonito Chicos, vayan a dejarle el like El video está abajo, en la descripción Y si les gustó esta reacción Y quieren ver más reacciones Dejen ahí también su like Y díganme Ey, quiero ver más Puto Bueno, ahora sí Sin nada más que decir Yo me despego Y desde que les digo Nos vemos en alguna extraña ocasión ¡Suscríbete al canal!